hola en este vídeo te vengo a explicar cómo realizar un chocolate aereado seguro viste publicidades donde hay primeros planos de chocolates interactuando con maníes volando fluidos partiéndose al medio lo más probable es que ese interior de ese chocolate con burbujas que está siendo animado en 3d esté realizado mediante cibras vamos a empezar para comenzar con este trabajo lo que voy a necesitar es una geometría lo poli para tener la base de la forma del chocolate si sabes cómo hacer modelos utilizando modelado poligonal en otras aplicaciones y preferís hacer la base de esa forma y luego importar la cibras es igual de válido pero en este caso voy a trabajar 100% con cibras para arrancar voy a traer una geometría que puede ser la primitiva cylinder cube o sphere da igual lo que es importante es que después de dibujar esta primitiva hagamos editable el objeto hagamos clic en make polymesh 3d y luego nos dirijamos hasta el menú initialize dentro del menú inicialize voy a tener tres opciones arriba que son qq q sphere y q grid el primero me va a convertir la geometría en un cubo con una topología cómoda de modelar o q sphere lo mismo pero una esfera q grid un plano o q seal un cilindro para hacer la base del chocolate vamos a utilizar el q q habilitó la perspectiva para poder trabajar un poquito más cómodo y en mi caso prefiero usar otro material en lugar del matcap red wax voy a usar el basic material y voy a habilitar poliframe para poder ver los poli groups y las aristas una vez que haya habilitado el poliframe puedo modificar la resolución de x y y z para cambiar la cantidad de aristas disponibles en la caja voy a bajar esto a uno por uno por uno y voy a volver a clickear el botón de q q entonces ahora tengo una caja de seis polígonos son seis polígonos de cuatro lados cada uno el próximo paso es cambiar la relación de aspecto de la caja con w para ingresar a la herramienta escalar voy a aplastar el eje y para hacerlo más plano y voy a alargar el eje x para hacerlo un poquito más largo esto va a ser mi tableta de chocolate aunque en realidad en la práctica digamos no sería una tableta completa porque me digas que le falte una parte para poder darle el detalle del aire a sí entonces si lo voy a hacer rectangular pero probablemente después termine eliminando una parte vuelvo al modo dibujo mediante el atajo q y ahora necesito acceder a las herramientas para modelar las herramientas para modelar están en el pincel z modeler o si modeler habilito el pincel si modeler y presten atención que a partir de ahora cuando paso el cursor por arriba de los polígonos aristas o vértices cambia la leyenda que aparece en el cursor si estoy sobre polígonos puedo hacer extrusiones sin modificar absolutamente nada es cuestión de clickear y arrastrar esta no es la típica herramienta extrude como en cualquier programa de 3d esta herramienta se llama q mesh y es parecido el extrude con algunas mejoras digamos o propiedades adicionales después si quisiera agregar un loop basta con ubicar el cursor acá y clickear y sin soltarlo puedo arrastrar para reubicar la posición del loop pero en este caso quisiera tener unas divisiones que sean iguales a lo largo de todo el modelo entonces si me dirijo nuevamente a la arista que quiero modificar a la cual quiero agregarle un loop y mantengo la barra espaciadora presionada voy a encontrar que en target en este grupo de opciones aparece tildado single edge loop es decir un único loop nuevo pero quiero agregar varios para esto habilito múltiple edge loops luego tengo que saber que al habilitar múltiple edge loops aparece el menú de configuración para poner más de un loop si no cambio nada la herramienta funciona así dejo apretado el lápiz y si arrastró para arriba o para abajo puedo agregar o disminuir la cantidad de loops nuevos que va a tener este modelo bueno pues quisiera que haya unos 6 edge loops en este sentido y sólo dos en este sentido puedo hacerlo a ojo contar o simplemente a ojo medir la densidad de decir ok con esto me alcanza para este chocolate y con un clic con un solo clic acá también pero si quisiera hacerlo por números también se puede para hacerlo por números dejo presionada la barra espaciadora y tengo que modificar specified resolution en donde voy a poner 6 para este ejercicio y además me voy a asegurar de que quede de color naranja el botón specified resolution este es un botón con un deslizador adentro si ya vieron vídeos previos míos de cibras lo menciono varias veces cibras tiene botones adentro de los botones en este caso es un deslizador adentro de un botón bueno ya sé que la resolución es 6 por lo tanto con un solo clic en esta lista aparecen 6 nuevos loops y quisiera volver a que ahora aparezca un solo nuevo loop o dos en realidad de este lado mantengo la barra espaciadora el especificar resolución lo bajo a 2 y clic en cualquiera de estas aristas en realidad no es necesario que sea el borde sí o sí y acá tengo la base para la barra de chocolate algo que necesitamos cambiar antes de avanzar es el color que estamos viendo acá tenemos los polis grupos distribuidos de una forma media extraña vamos a convertir todo primero a un único polis grupo para esto vamos al menú polis grupos y hacemos clic en el botón auto groups deberíamos ver un solo color el próximo paso va a ser crear un polis grupo temporal para crear el polis grupo temporal que abarque toda la parte de arriba de este chocolate mantengo presionado alt dejo apoyado el lápiz y pinto los polígonos de arriba voy a chequear de no haber pintado nada más por accidente y después de esto tengo que acceder a varias de las herramientas de modelado la primera herramienta que voy a utilizar ahora es inset mantengo presionada la barra espaciadora habilito inset y me voy a asegurar de que en target esté habilitado el modo poligroup all para que afecte a todo el poligroup del mismo color y además que el botón inset each poly también esté habilitado cuando clic en cualquiera de estos polígonos blancos y arrastre un poquitito hacia arriba voy a estar creando este marco interno luego del inset me puedo usar el método move también dentro del z modeler para levantar estos polígonos que quedaron adentro del inset mantengo presionada la barra espaciadora habilito la herramienta move que está acá adentro y me aseguro que el target nuevamente sea poligroup all clic o cualquiera de estos polígonos y los arrastro hacia arriba más o menos con esta altura es suficiente tal vez un poquito más si quiero puedo escalar los es decir ahora podría mantener otra vez la barra espaciadora utilizar scale poligroup all e intentar tal vez modificar esto pero bueno el problema acá es que se están moviendo para hacia el centro del chocolate debería moverse para cada uno de sus centros individualmente se puede hacer esto con la barra espaciadora y utilizando polígon center y aquí si acá está funcionando perfecto se escaló hacia dentro de cada polígono esta es la base lo poli de este chocolate pero no vamos a usar lo poli para este chocolate vamos a usar algo mediano si esto va a ir por ejemplo al maya o al 3ds max estos dos programas con un mesh como no va a llevar un texturizado no necesita un texturizado en substance painter con uves se puede hacer con un material paramétrico en virrey por ejemplo no necesitamos uves la topología puede ser la de una geometría decimada y el modelo tal como está ahora es demasiado anguloso y super low poli y filoso y no me sirve para el chocolate que debería tener unos bordes más orgánicos y más suaves para pasar a la próxima etapa desactivo poli frame y voy a probar dynamesh 128 de resolución en dynamesh con una con un subtool de 148 puntos no alcanza cuando la habilite esto se va a redondear todo demasiado y además se ven mucho los polígonos control z la resolución en este caso la voy a tener que llevar por lo menos a 750 por lo menos y voy a probar dynamesh esos 750 me llevaron acá hasta 127 mil puntos quiero hacer una prueba de pincel antes de continuar con la decisión voy a usar el estándar y esto es sólo una prueba con alt voy a dibujar una supuesta burbuja no se ven que esto va a ser un chocolate área aireado por lo tanto esta resolución no alcanzaría para hacer el detalle de las burbujas sin que se vea todo poligonal ya estoy en esa resolución en 750 y voy a desactivar dynamesh porque voy a desactivar dynamesh porque la resolución la voy a aumentar más pero subdividiendo con control de entonces este control de este es el resultado final de la tableta de chocolate si puede ser que me digan bueno por esto en el maya o en el blender o en el max lo hago ahora acá tarde 10 minutos en hacerlo en el max tardo dos minutos sí pero bueno quería mostrar todo el procedimiento también de cómo llegar a la base desde acá sin tener que salir de cibras el próximo paso va a ser el corte de este chocolate y hacer las burbujas internas lo primero que necesitas para hacer las burbujas internas es poder cortar el chocolate en dos partes por el medio a un cuarto o por algún lado siempre y cuando sea por acá es decir en donde está la parte más alta de las secciones el primer paso para hacer esto va a ser convertir nuestros poligroups en un solo poligroup otra vez porque tenemos poligroups distintos en el bisel que en el polígono de arriba y también distinto a los poligroups de los polígonos de abajo entonces este es un paso importantísimo voy hasta poligroups y hago clic en autogroups este autogroups tienen que volver a asignar un solo poligroups a todo el chocolate recién ahora es decir recién después de hacer esto voy a utilizar los pinceles de corte el pincel de corte que voy a utilizar es el slice curve el slice curve se puede configurar manteniendo control shift presionado y directamente clickeando acá arriba en brush y utilizando slice curve también por supuesto podemos ir al menú de pinceles y buscarlo filtrando con la s como slice curve lo que nos avisa el zbrush cuando lo seleccionamos desde el menú es que a este pincel solo podemos acceder utilizando los atajos control shift entonces si uso control shift parece que no sucede nada pero si activo el poliframe me voy a encontrar con un corte de poligroups le voy a dar control z porque para esto sería ideal que esté poligroups activado y vamos a decir que no me importa en este momento tanto ver las líneas y por acá dentro de botón le dice me en realidad dice el line solo que no entra en el botón y este es el momento de cortar el chocolate lo voy a cortar vamos a decir por acá y vuelvo a mostrar el atajo es control shift de arriba para abajo porque arriba para abajo bueno no es súper importante en realidad podría haber sido al revés y funciona igual lo importante es que haya generado un corte que me distinga dos poligroups distintos acá esto sí es importante y para tener en cuenta yo hice el corte con el chocolate desde arriba ok lo voy a hacer una vez más y el corte está derecho perdón ahí va otra vez el corte está derecho pero si lo miro del costado tiene un ángulo esto se debe a que las herramientas de slice o de clip hay que usarlas con la perspectiva desactivada quito la perspectiva y ahora sí voy a cortar derecho ahí está ahora es derechito y activo la perspectiva otra vez para seguir trabajando ahora necesito separar esto mediante poligroups por lo que puedo ir al menú split y utilizar la opción groups split le doy ok y ahora voy a tener separado el chocolate en dos sub tools vamos a ponerle a esta parte que es la parte más grande reina en choco grande y a la parte de abajo choco tapa podría hacer que esto sea considerado una etapa no es para que hagan esto que voy a hacer ahora pero si utilizo por ejemplo w y mover se puede ver claramente que es un sub tool aparte el siguiente paso es tapar eso que quedó ahí porque está hueco voy a ocultar alguno de los dos sub tools de la lista para tapar ese agujero nos vamos hasta geometry modify topology y hacemos clic en el botón close holes esto cierra ese hueco que quedó en el chocolate hago lo mismo con la parte cortita seleccionó choco tapa ocultó la otra sólo para verlo la lea no es necesario ocultarlo y hago clic otra vez en geometry y en modify topology close holes entonces quedó tapado cerrado sí ahora me voy a asegurar de suavizar un poquitito este borde porque quedó medio raro quedó rarísimo voy a sacar el poliframe es una cosa extraña ahí en caso me hizo de esto porque en realidad en el vídeo después no se va a notar ya van a ver cómo va a quedar esto terminado del otro lado también si se genera y un borde medio extraño es como inevitable se arroja lo había visto pero es un error que sucede únicamente cuando corto algo en donde hay una un ángulo negativo ahí lo voy a dejar no pasa nada en realidad esto es un chocolate roto sí y voy a quitar la tapa la voy a ocultar voy a trabajar momentáneamente con la parte grande del chocolate vamos a hacer las burbujas y acá es donde empieza la parte divertida para hacer las burbujas necesito agregar una esfera al proyecto puede usar a pen a clic en fear y me alejo y con w me voy a asegurar de escalar la esfera ojo acá es selecciona la esfera en la lista de subtools y escaló la esfera porque recién casi escaló el chocolate accidentalmente escaló la esfera esta va a ser la primera burbuja vamos a decir que no quiero burbujas que sean mucho más grande que estos que estás ya mismo la voy a ubicar cerca del chocolate que todavía no lo esté tocando y empiezo a hacer lo siguiente presiono control y duplicó arrastrando cambio la escala presionó control duplicó cambio la escala y esto lo voy a tener que repetir un montón de veces por eso es que esta parte del vídeo ahora va a ir acelerada bien y acá lo que tengo es un cluster de burbujas si tengo que quitar la máscara porque cada nuevo duplicado que aparece mediante control y arrastrar en máscara todo lo anterior para sacar la máscara mantengo control presionado a una selección de máscara por fuera este es enmascarado y ahora presiona w presionó control y duplicó todo ese cluster entero que acá podría sigo presionando control y suelto presión o alt para resetear el mismo clickeando acá primero después en este que parece un iconito de ubicación geográfica y ahora podría tranquilamente con shift rotarlo para el otro lado superponerlo de esta forma no importa si se mezcla un poquitito acá incluso hasta podría ser algo un poco más pequeño correrlo por acá aplicarlo de esta forma bueno saco la máscara mediante control selección vacía y después utilizando el pincel move voy a usar ahora el pincel move me asegura de que ninguna burbuja esté muy cerca del borde si voy moviendo de hecho la idea es justamente ir deformándolo también estas burbujas no deberían ser perfectamente esféricas ni completar los espacios a la perfección si tiene que haber un espesor coherente entre las burbujas y el exterior del chocolate es decir que no quede muy finito ni demasiado grueso acá puedo alejar así acá ya tengo lo que eventualmente van a ser las burbujas próximo paso es mover esto para que quede incrustado en el chocolate por lo menos hasta la mitad y para convertir esto en una vista previa de la parte aérea voy a activar el botón lip boolean y en la lista de subtools a las esferas y voy a activar la segunda opción interna que es la de restar y acá tengo el interior aireado de este chocolate para la parte contraria está generando exactamente lo mismo si ahora oculto la parte de choco grande entonces acá tengo las dos partes del chocolate y las dos partes tienen este tema de que vamos a hacer así ya sea que seleccione una parte del chocolate o la otra se ve el resultado del aireado pero ahora tengo que convertir esto en una geometría final para poder exportarla y que no pese como dice acá 2.8 millones de puntos que son como 6 millones de polígonos para el chocolate demasiado pero bueno ahora vamos a ver cómo exportar esto cómo convertirlo en algo más utilizable adentro de otros programas para lograr esto si quiero mantener las dos partes de chocolate y después mostrar las dos bueno es importantísimo que la tapa por ejemplo esté un poquito alejada del cuerpo más grande porque si no se va a terminar fusionando entonces selecciono choco tapa presiono W le voy a alejar apenas un poquitito apenas un poquitito del resto del modelo si acá se puede ver si me acerco lo suficiente claramente que están las burbujas en los dos lados para llegar al resultado final primero guardo el proyecto antes que nada para que no por las dudas siempre puede llegar a pasar algo y el próximo paso es ir hasta este menú que está por acá a boolean debajo de la lista de subtools hacer clic en el botón make boolean mesh y dejarlo procesar va a tardar unos segundos bueno ahí terminó de procesar y el resultado aparece por fuera de este proyecto tengo que buscarlo acá en esta lista y el nombre va a ser y un mes choco grande este mes es el resultado final y si activo poliframe me voy a encontrar con que el chocolate está en un solo subtool pero está separado e incluso hasta tiene un poligroup distinto para cada pieza ahora lo tengo que separar desactivo poliframe y para separarlo voy a usar split split2parts el split2parts va a ubicar cada uno de estos subtools en un solo acá hay una cosita rara en un polígono flotando ah ya sé que es esto que apareció acá tiene que ver con esas piezas raras que estos bordes raros que se generaron antes no me importa así que lo voy a eliminar chau me quedo únicamente con el chocolate grande y lo voy a renombrar y al de abajo le voy a poner de nombre choco tapa entonces acá tengo las dos partes cual quiero ver esta de acá o esta de acá da igual lo importante es que aún así esto tiene un montón de puntos entre las dos piezas tengo un millón y cuarto de puntos ok que pueden llegar a ser cuatro millones de polígonos fácilmente entonces voy a hacer el proceso de decimado en el choco grande si activo acá poliframe puedo ver los distintos poligroups que se generaron y como quedó el mesh ahora lo que tengo que hacer es pasar esto por un proceso que se llama decimation master y lo voy a encontrar en el menú z plugin decimation master que en mi caso ya estaba abierto y voy a preprocesar solo esta parte preprocess current y lo dejo trabajar también un ratito espero que desaparezca la barra de progreso antes de procesarlo ya está listo el preproceso ahora voy a esta seta plugin nuevamente y en porcentaje de decimación voy a probar 25% a ver qué me dice por acá 25% me dice que va a bajar esto de 800.000 puntos a 200.000 que igual es un montón voy a poner 20 160.000 ok lo dejo en 20% y hago clic en decimate current el resultado si activo poliframe es algo como esto y por supuesto no voy a poder hacer un V y pintar esto en substance painter voy a usar directamente un material de forma paramétrica en Vray por ejemplo si el mismo proceso lo repito con choco tapa hago clic entonces en el setup plugin preproces current y bajó de 400.000 a 83.000 es una diferencia enorme veo la topología que también es horrible pero lo que me importa que hace el resultado bueno ahora esto así como está lo tendría que exportar por ejemplo en formato fbx para poder llevarlo a 3ds max al maya al blender etcétera entonces me voy a guardar mi proyecto choco agregado y lo voy a exportar finalmente y esa es la última parte del procedimiento selecciono fbx para quienes estén siguiendo este vídeo con una versión previa al zbrush 2020 el formato fbx no existe en el botón export si versiones previas a 2020 lo tienen que exportar desde el z plugin fbx export import y usar el botón export por supuesto yo lo guardo desde acá directamente ya que tengo esa posibilidad selección fbx choco agregado voy a dejar seleccionada la opción all porque quiero que incluya las dos partes fbx 2019 snormals lo dejo tal como está y lo mando con ok a exportar bueno entonces esto fue todo en el vídeo de cómo crear un chocolate agregado utilizando zbrush gracias por ver espero que les haya gustado chau